Última hora. El ejército de Israel bombardea iglesia cristiana en Gaza. Acaba de ser bombardeada una de las iglesias más antiguas del mundo, la de San Porfirio en Gaza. Un importante sitio histórico que data del año 425. Al menos 50 muertos, todos cristianos, que se encontraban refugiados en el salón de actos pegado a la iglesia. El Ministerio de Interior ha denunciado este jueves un bombardeo israelí sobre la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio, la más antigua de la franja de Gaza, y que sirve como refugio para los cientos de desplazados palestinos por el conflicto con Israel. Por el momento hay al menos 50 muertos y decenas de heridos, mientras que hay graves daños materiales en la iglesia, ubicada en el norte de la franja, y un edificio cercano ha quedado completamente destruido. Los equipos de rescate trabajan en la zona para rescatar a personas que se encuentran bajo los escombros de la iglesia, en la que decenas de familias, tanto cristianas como musulmanas, se refugiaban de los bombardeos. La iglesia se encuentra a pocos metros del hospital Al-Ali. En un comunicado, el patriarcado ortodoxo de Jerusalén ha expresado su más enérgica condena por el ataque aéreo israelí que ha alcanzado el recinto de su iglesia en la ciudad de Gaza. El patriarcado subraya que atacara las iglesias y sus instituciones, junto con los refugios que proporcionan para proteger a ciudadanos inocentes, especialmente niños y mujeres que han perdido sus hogares debido a los ataques aéreos israelíes contra zonas residenciales durante los últimos 13 días, constituye un crimen de guerra que no puede ser ignorado. A pesar de los evidentes ataques contra las instalaciones y refugios del patriarcado ortodoxo de Jerusalén y otras iglesias, incluyendo la iglesia episcopal del Hospital de Jerusalén, otras escuelas e instituciones sociales, el patriarcado, junto con las otras iglesias, sigue comprometido a cumplir sus obligaciones religiosas y deber moral de brindar asistencia, apoyo y refugio a quienes lo necesitan. En medio de las continuas demandas israelíes de evacuar estas instituciones de civiles y las presiones ejercidas sobre las iglesias a este respecto denuncian en la nota difundida. El patriarcado subraya que no abandonará su deber religioso y humanitario, arraigado en sus valores cristianos, de proporcionar todo lo necesario tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Avisamos que el día 11 de octubre circuló por las redes que esta iglesia había sido bombardeada. En ese momento se confirmó que se trataba de un bulo. La iglesia no fue bombardeada en ese momento. Pero esta noticia de hoy, 20 de octubre, y les estamos compartiendo imágenes. Es importante aclararlo porque si buscan más información sobre lo sucedido en la iglesia, automáticamente les aparecerá mucha información que dice que no se ha bombardeado la iglesia y que es un bulo. Pero estas noticias se refieren al día 11 de octubre, no a lo que ha sucedido en esta ocasión. También les queremos recordar que el próximo día 27 de octubre estamos convocados de nuevo a un día de ayuno y oración por la paz entre Palestina e Israel. Aquí en Tectón estaremos rezando el Santo Rosario Mundial por la Paz de la Cruzada Mariana del Rosario de Tectón, y quedan todos invitados a unirse con nosotros. El padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino del Instituto del Verbo Encarnado y párroco de la Sagrada Familia, la única parroquia católica latina de Gaza, brindó ayer detalles sobre la situación actual de dicho territorio palestino en medio de la guerra. En un mensaje enviado a ICA el miércoles 18 de octubre, el padre Gabriel recordó que la franja de Gaza, que cuenta con 2,3 millones de habitantes, sigue siendo bombardeada noche y día. No hay lugar seguro donde estar y donde ir, desgraciadamente. Urge pedir, suplicar, interceder para que se realice un alto al fuego, señaló. Además aseguró que la noticia del martes 17 sobre el ataque al hospital de Gaza sigue haciendo llorar a multitudes de personas en todo el mundo que contemplan este crimen atroz. En todos lados, pero sobre todo en los pocos refugios que hay, los ruidos de los bombardeos, el encierro, la falta de todo, hacen difícil la vida cotidiana. Muchos perdieron seres queridos, hay miles de muertos y miles y miles de heridos. Muchísimos han perdido sus casas, negocios, todo, manifestó. Por otra parte aseguró que toda la comunidad cristiana está bien, en lo de Jesús, como les gusta repetir, al tiempo que pidió que sigamos rezando mucho por ellos y por todos los habitantes de Gaza, musulmanes y cristianos, quienes en estos días viven vida de desplazados y refugiados. Tanto el padre Yusuf Asad, vicario parroquial, como las hermanas servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, María del Pilar Llerena y María del Socorro Llerena, como las religiosas del Rosario de Jerusalén y las hermanas de la madre Teresa, junto a todos los niños discapacitados, como todas las familias, de momento están bien, aseveró. Romanelli dijo además que la colaboración con la gente del barrio es buena y constante, como lo es habitualmente en Gaza, cristianos y musulmanes vivimos juntos en Gaza. Y agregó, la gente en toda la franja de Gaza está desesperada y busca como sea el lugar que les parezca más seguro. Todo está desbordado y muchísima gente vaga por las calles con sus hijos y poquísimas cosas al hombro buscando amparo. La guerra destruye todo, pidamos por su fin. Finalmente expresó, vuelvo a agradecer en nombre de todos la caridad enorme de oraciones, mensajes, llamadas, pedidos de entrevistas y notas, miles y miles. Imposible, desgraciadamente, responder la mayor parte de las veces, ni siquiera con un ok recibido, gracias, oraciones. Sepan entender lo crítico de toda la situación y les suplicamos que sigan rezando para que el Señor haga cesar este cáliz de dolor en virtud de la fuerza y bondad de su pasión salvadora concluyó. Gracias por ver el video.